Vámonos a bailar y que vengan los acordeones. De eso ahora iniciamos. Es tuya. De eso ahora damos inicio, buenas noches. Vamos a bailar. Ahí nos acompaña Cluchanguitos. Cluchanguitas. Vamos a bailar. Vámonos y que suene. Marcos, en vivo. Que suene. En vivo. Vamos a bailar. Échale César de Aquino. Que suene. Dice, síganlo hablando, síganlo hablando. Esa noche acaba de llegar la mera mera. Leche inalcanzable del sabor. Esa noche Johnny Boy. Disgoboy Valencia. Évely. Esca para mi carnal Giovanni Acca. Écar La Bomba. El Queen Ortega. Esa noche Silva Chespirito. Nayeni. Iván Sánchez. Es Mr. Changas. Esa noche el Silva. Ulises. Y Toque Fandero siempre contigo. Gracias. En el cine. Pero inalcanzable. Pero inalcanzable. Un abrazo con nosotros. Buenas noches. Dice, no somos payasos. Ni mucho menos. Resumidos. Nueva organización con el estilo. Toda la maldita VIP. Échale el checo. DJ Nando. Torreta Maravilla. Torreta Maravilla. Esa noche la Yasti. La Yasti. A la Bibi. Pura VIP. La traición. Ajá. Muchos de irse a tener fama y grandeza. Pero a nosotros no nos interesa. Magníficos. Maniáticos. Llegaron los maniáticos en Nueva York. Échale DJ Flaco. Esa noche Chacal, Ortega, DJ Tom. Sayesi. Esa noche Gatito, Chino, Chivo. Y carnal sonido a Tuiz. Loco maniático. Esa noche Dominicano, El Chentos, Julián. Jorjito, Soni. Para la banda presente. Esa noche el pinche blanco. Bueno, pinche maniáticos de antaño. Sere. Échale César de Aquino. Dice, más y una moda. Una pasión. Sábado los inalcanzables de puro pinche corazón. Y no de ocasión. La vera crema y nata. Se ve con la voz inalcanzable. Gracias. Esa noche Giovanni Aca. Alesi, Iván Sánchez, Solar. Paqui, Julián. Esa noche Grigo Castro, Yoni. Esther Changa, La Bomba, Chespirito. Daniel Silva. Esa noche Joaquín, La Bomba, Emily. Launa, Nayeli, Consunta. Esa noche Nayeli, hoy, mañana y siempre. Contigo, Siboney. Pero inalcanzable, pero inalcanzable. Esa no es lluvia, ni tormenta, ni nevada. La organización nueva era, anunciando su llegada. Esa noche que suene perrón. Pura, pura nueva era, pura nueva era. Dice mi madre, te dijo. Giovanni Aca, ilusional. ¡Échale allí! ¡El sabor! ¡Venga los amores! Dice mi madre, me dijo. En la vida, la virgen, la bendición. Todos los están fantasmeros, de puro pinche corazón. ¡Échale, speedy, fantasma! Todos los están piclo. El gallo, el monso. Esta noche, DJ Cris. Esta noche, speedy, fantasma. Sonido fantasma. Richard Rojas. ¡Puro fantasma! Esa noche, el cachorro, mango. Tony. De toda la lucha, siempre sale contigo. ¡Siboné! ¡Puro simonero! Esa noche, en el cielo. Hay estrellas. En la tierra, mujeres, bellas, luchanguitas. Son unas de ellas. Pura changuita, 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 changuita. ¡Échale, Yuli! ¡Belly! Esa noche, Madely. ¡Lulú! Esa noche, la leona, Kiki. Oyuki. ¡Dalia! Esa noche, para mi amor, el cachorro, con mucho amor. De parte de Chelly, hoy con el Ciboné, gracias. ¡Cene! Dice, ya venimos, ya llegamos. Desde lejos, esa noche nos abordamos. ¡Puros magníficos de la cumbia! Pero nos abordamos esa noche. ¡Ahora mis aijados! Esa noche, inquieto, más. ¡Ahora mis aijados! ¡Ocho pere, Sal, el chino, el píter! Esa noche, tu alejado, el magnífico Cherokee. ¡Magnífico Ronjas! ¡Ronjas! ¡Ohe contigo, Siboné! ¡Llegó la VIP! ¡Esa noche ha llegado el Tony y la maravilla! ¡DJ Inacio! ¡Esa noche, sonido rayo láser, Yasmin Centeno! ¡El famoso Jesús Moreno! ¡Esa noche, Nelson Escobar! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Echale, Checo y Sechayme! ¡Si se no te ofrezco el trono de Chabelna Corona! ¡Pero quiero mis saludos con tu voz, Perrona! ¡Inalcanzable del sabor! ¡La crema y nada de Nueva York! ¡Esa noche, Giovanni Aga! ¡Solar! ¡Esa noche, Daniel Silva! ¡Esa noche, Valencia, Chespirito, Evelyn! ¡Hoy nos acompaña Valencia, Iván Sánchez, el Grimo! ¡Esa noche, Johnny Boy! ¡Para Michelle Tawall! ¡Esa noche, Daniel Guerrero! ¡Inalcanzable Yoki! ¡Que nos acompaña Ulises Moñón y todo lo que faltaron!